En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios justo, misericordioso y fiel esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Jesús continúa criticando la hipocresía de los fariseos y escribas, que ponen atención en el cumplimiento de las normas externas, pero han descuidado el espíritu que debiera mover toda normativa, sobre todo eclesial y espiritual. Y es lo esencial a lo que siempre debemos cuidar. Lo otro, por evidencia, es accesorio y en palabras de Jesús es añadidura. Y lo esencial que nos pide el Maestro es practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. La justicia según los criterios de Dios, la misericordia acercándonos al corazón, fuente de divina misericordia que es el de Jesús. Y la fidelidad que también pone la atención en la entrega incondicional y generosa de Dios, es la fuente de toda fidelidad y a la que queremos responder con lo mejor de nuestra fe. Pidámosle al Señor que podamos en este mes de agosto seguir purificando, mirando el ejemplo y testimonio vivo de San Alberto Hurtado, nuestros criterios de justicia, nuestras actitudes misericordiosas y pidiéndole a Él, por Él, al Padre, que seamos fieles, cada uno en su propio camino y vocación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado, le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.